Para cambiar un poco el panorama que había alrededor del antiguo loteidema, la Administración Municipal desarrolla la construcción de la Plaza de Vendedores Estacionarios de Valledupar, con la cual pretenden formalizar el empleo de comerciantes ambulantes y propiciar un espacio digno en el que puedan ejercer su actividad económica. Con base al avance de este proyecto, muchos mercados informales a los alrededores de la zona manifestaron que mientras adelantaban la construcción, quedarían sin opciones de trabajo, por lo que desde la Secretaría de Gobierno Municipal se inició su reubicación provisional. Son tres principalmente los vendedores que han sido reubicados mientras se construye la Plaza de Vendedores en el antiguo loteidema. Hacemos un llamado de tolerancia a la comunidad para que respeten esos espacios que hemos provisto de manera temporal, para que estas personas sigan ejerciendo esa actividad comercial que han venido realizando a lo largo de los años en el espacio que tenían allí y que si bien es cierto, hace parte del espacio público, también existen procedimientos legales que nos impiden también retirarlos sin ser reubicados. Queremos que sepan que a estas personas se les van a garantizar los derechos también en el momento en el que se construya la Plaza de Vendedores y bueno, nosotros el propósito que tenemos con este mensaje es que las personas sean un poco tolerantes y entendamos la necesidad también de estas personas que allí estaban realizando estas actividades comerciales.